¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una transmisión especial sobre los eventos conmemorativos del Día de los Mártires en China. La CGTN en español les contará el desarrollo de la ceremonia que se celebrará dentro de unos minutos en la plaza Tiananmen en el corazón de Beijing. Hoy los dirigentes chinos se reunirán con los representantes de diversos sectores de la sociedad para rendir tributo y depositar ofrendas florales ante el monumento a los héroes del pueblo. Antes de comenzar nuestra transmisión en directo estará aquí en el estudio la señora Jo Diacui. ¿Qué tal? Bienvenida, un placer tenerla una vez más en el estudio. Gracias, es un gran honor. Antes de comenzar con esta charla y con esta conexión en directo vayamos a conocer nuestra primera historia del día. Hoy 30 de septiembre se celebra en China, el Día de los Mártires, una conmemoración destinada a rendir tributo a aquellos que sacrificaron sus vidas por la independencia de China y por la prosperidad nacional. Veamos a continuación el siguiente reportaje. El Día de los Mártires Tiene lugar la víspera del Día Nacional de China y tiene por ello un significado especial al convertirse en una jornada sombría y dedicada al recuerdo, justo antes del inicio de los festejos. Este día además conmemora una efeméride. El 30 de septiembre de 1949 se colocó la base del Monumento a los Héroes del Pueblo, un gran obelisco de mármol dedicado a los mártires de la lucha revolucionaria que yace en la plaza de Tiananmen, en el corazón de Beijing. CGTN en español. El Monumento a los Héroes del Pueblo se yerga en la plaza Tiananmen por más de medio siglo. Este fue el primer gran monumento construido justo después de la fundación de la República Popular China y es el centro de las actividades conmemorativas más importantes del país. Conozcamos un poco más sobre su historia. Un día previo a la proclamación oficial de la República Popular China hace 69 años, la primera sesión plenaria de la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino tomó diversas decisiones claves para la nueva China. Una de ellas fue la construcción de un monumento nacional en la plaza de Tiananmen. Justo hora después se realizó una ceremonia de su colocación de la primera piedra a la que asistió el nuevo líder de China. El presidente Mao Zedong hizo la primera excavación. En los dos años siguientes, los arquitectos de todo el país presentaron más de 140 diseños, pero fue el de Liang Sicheng el que sobresalió entre todos. A partir del año 1952 se inició la construcción del monumento y se llevó seis años en finalizarlo. Compuesto por mármol y granito, la construcción pesa más de 10.000 toneladas métricas y está diseñado para durar más de 800 años. En la parte frontal de la estructura se encuentra una inscripción con la letra de Mao Zedong que dice, Gloria Eterna a los Héroes del Pueblo. En la parte posterior se encuentra otro mensaje compuesto por el presidente Mao y escrito por el primer ministro Chuan Lai. En este se rinde tributo a los héroes que desde 1840 han dado sus vidas en las batallas en contra de los enemigos nacionales y extranjeros y en la lucha por la independencia, la libertad y el bienestar del pueblo chino. En las cuatro caras del monumento están grabados episodios revolucionarios épicos en los que se muestra la lucha del pueblo chino desde la primera guerra del opio en 1840 hasta la fundación de la República Popular China en 1949. CGTN en Español Y como le comentábamos, está aquí en el estudio la señora Zhou Diakui, con quien elaboraremos un poco más acerca de la celebración de este día. Señora Zhou, en el momento actual, tanto internacional como nacional, China celebra un día de los mártires. ¿Por qué China decidió establecer este día? Gracias por la pregunta. Hoy se celebra por quinto año consecutivo el Día de los Mártires de nuestro país. Para entender el sentido del establecimiento de este día, podemos empezar por hablar de los motivos por los que se designó el 30 de septiembre para conmemorar a nuestros héroes caídos. ¿Por qué ese día? Hoy, el 30 de septiembre, ¿no? Pues como podemos ver en el vídeo anterior sobre la construcción del monumento a los héroes del pueblo es que el día 1 de octubre de 1949 se fundó la República Popular China. Y una tarea que había sido lograda gracias a un sinnúmero de héroes nacionales que luchaban en las batallas en contra de los enemigos nacionales y extranjeros. Y justo un día antes, el día 30 de septiembre, el presidente Mao Zedong, el entonces presidente Mao Zedong, hizo la primera excavación para inaugurar la construcción de este monumento que está en el corazón, en el centro de la ciudad de Beijing, de la capital de China. Entonces, yo creo que la selección de esa fecha para conmemorar, para rendir homenaje a los mártires, tiene un objetivo evidente recordar a todo el pueblo chino los sacrificios y contribuciones que han hecho nuestros héroes nacionales. Porque sin ellos, demarrando su sangre por el bien común del país, no habría la independencia de la nación china. Entonces, hoy es un día para agradecer, para expresar nuestro agradecimiento. Y más importante, para aprender del espíritu de estos mártires, de estas personas que han sacrificado sus vidas por los beneficios comunes. Y también quería añadir que estas actividades o el homenaje no se puede limitar solo a un día, a hoy, a un solo día, sino tiene que extenderse día a día, año tras año, para consolidar y transmitir una conciencia como entre el pueblo chino, sobre qué es nuestra identidad cultural, cuál es nuestra misión histórica, o en qué consiste nuestro recuerdo conjunto, recuerdo nacional. Entiendo perfectamente el patriotismo que existe dentro del pueblo chino. Usted mencionaba hace un momento la necesidad de celebrar este tipo de ceremonias para recordar, para conmemorar a los héroes caídos. Pero es necesario llevarlo al establecimiento de una ley, porque a partir de este año entró en vigor la ley para la protección de los mártires de China. ¿Por qué es necesario el establecimiento de una ley? Eso lo veo como una parte de un conjunto de esfuerzos para promover entre el pueblo chino la conmemoración de los mártires. Entró en vigor en mayo de este año. Entonces, este día de los mártires será el primer día de mártires a partir de la entrada de vigor de una ley de protección de los héroes y mártires. Yo creo que con esta ley se pretende garantizar una protección más amplia y a nivel legislativo de los derechos y la reputación y honor de los héroes nacionales. En concreto, la ley estipula las responsabilidades de los departamentos gubernamentales y, sobre todo, llama mucha la atención también de los operadores de Internet. Porque ahora hay muchas actividades en el Internet para hablar y para comentar sobre la historia o los mártires. Entonces, esto estipula las responsabilidades de los operadores de Internet para enfrentar a cualquier falta de respeto hacia los héroes. Y también establece las actividades conmemorativas que se tienen que organizar a lo largo del país, no solo en este día de los mártires, sino en otros días importantes como el Festival Chiming, o sea, el Día de los Difuntos, etc. En tiempos de paz, que son un espacio que China ha buscado afanosamente para prolongar la búsqueda de una paz y la permanencia de una paz duradera, ¿cómo se define un mártir en tiempos de paz? Pues los mártires, tal y como define el gobierno, son personas que mueren en las batallas de los tiempos modernos, tanto como por la independencia y la prosperidad nacionales o por el bienestar del pueblo. O sea, tiempos modernos, la definición de los tiempos modernos es a partir de la primera guerra del dopio, o sea, que se produjo a mediados del siglo XIX. Y hoy en día, o sea, las personas que reciben el título de mártir en nuestros días, en vez de morir en los campos de batalla, han sacrificado sus vidas por otras causas, pero de igual forma por el bienestar del pueblo, según la definición del título de mártir. Pueden ser personas que mueren durante las investigaciones sobre delitos de caso de delito, o sea, los policías o las personas que sacrificaron sus vidas durante las tareas diplomáticas o las tareas relacionadas con la seguridad nacional o en las misiones de mantenimiento de paz, los cascos azules, o en el rescate de las catástrofes naturales, o incluso experimentos científicos importantes, etc. Claro, ya no estamos hablando de ese pasado histórico antes de la fundación de la República Popular China, en donde China tuvo que realizar varias batallas. Creo que estamos a punto de enlazarnos con la plaza de Tiananmen. Estamos viendo la llegada del presidente de China, Xi Jinping, de los altos líderes que van a asistir a esta ceremonia en honor de los mártires en la plaza de Tiananmen, en el monumento a los héroes del pueblo. Vemos ondeando la bandera china, representantes de todos los sectores sociales y también líderes políticos rendirán tributo esta mañana a los mártires que perdieron la vida por la libertad y la independencia del país. Vemos en estas imágenes a veteranos que han venido a rendir tributo a los mártires chinos. También asisten a esta ceremonia que se está realizando frente al monumento a los héroes del pueblo, como vemos, jóvenes y representantes de todos los sectores sociales. Aquí, será una ceremonia solemne. Vemos al presidente de China, Xi Jinping, como encabeza esta ceremonia en honor a los héroes del pueblo. Aquí vemos a los jóvenes pioneros, una asociación perteneciente al Partido Comunista de China y que intervendrá en esta ceremonia por el Día de los Mártires. Vemos el monumento a los héroes del pueblo y también esta imagen de la plaza de Tiananmen con el gran palacio del pueblo. Vemos el monumento a los héroes del pueblo. Vemos el monumento a los héroes del pueblo. La guardia de honor se prepara para iniciar esta ceremonia que ha comenzado, como hemos escuchado, con el sonido de las trompetas. Estamos viendo en directo las imágenes de la ceremonia de conmemoración del Día de los Mártires que se celebra desde el año 2014, cada 30 de septiembre. Fue precisamente ese día en el que se colocó la primera piedra de este monumento a los héroes que estamos viendo imágenes en estos momentos de sus bajos relieves hechos en mármol y granito. Se trata de una serie de imágenes sobre algunos de los momentos revolucionarios, algunas de las luchas más importantes destacadas en los tiempos modernos de China. Estamos escuchando los pasos de la guardia de honor. Recordemos que los mártires son definidos por el gobierno como personas que sacrificaron sus vidas por la independencia y la prosperidad nacional, así como por el bienestar del pueblo en los tiempos modernos. Vemos imágenes en directo desde la plaza de Tiananmen con este monumento a los seres del pueblo en esta mañana. Hoy se celebra el Día de los Mártires de China. Nos reunimos aquí frente al Monumento de los Héroes del Pueblo y comienza la ceremonia de conmemoración del Día de los Mártires. Escuchemos el himno nacional de China. ¡Suscríbete al Monumento de los Héroes del Pueblo ¡Suscríbete al Monumento de los Héroes del Pueblo! Observemos un minuto de silencio Un minuto de silencio Ahora, un grupo de jóvenes pioneros cantarán la canción Somos sucesores del comunismo Un minuto de silencio 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El presidente de China, Xi Jinping, está encabezando esta ceremonia conmemorativa en la plaza de Tiananmen. ¡Suscríbete al canal! 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 Se trata de la ceremonia conmemorativa de mayor nivel para los mártires de China. Veteranos, familiares de mártires y representantes de la sociedad se están reuniendo frente a este monumento de los héroes del pueblo. Que recordemos, se celebra también la víspera del día nacional de China. Precisamente se celebra este 30 de septiembre porque fue la fecha en la que se colocaron los cimientos de este monumento de los héroes del pueblo. Que cuenta con ocho relieves que describen episodios relevantes de la historia revolucionaria de China desde la primera guerra del opio. China tiene una gran tradición de conmemorar a los mártires del país. Vemos al presidente de China acercándose a este monumento. Se estima que en China existen unos 20 millones de mártires en su historia moderna. Sin embargo, muchos de ellos son desconocidos. Hay dos millones de mártires inscritos en el directorio del gobierno y unos 300 más se han identificado en los últimos años. Unas 100 millones de personas visitan las zumbas de los mártires cada año y películas, series de televisión y libros sobre los logros de estos mártires se han hecho muy populares en el país. El gobierno también apoya a las familias de los mártires. Ha realizado autoridades, ha realizado autoridades, ha realizado regulaciones para protegerlos a sus familias con pensiones. Vemos al presidente de China colocando algunos de los lazos rojos que adornan estas ofrendas florales. Vemos al presidente de China, Xi Jinping, encabezando esta ofrenda. Esta ceremonia conmemorativa por el día de los mártires. Y podemos apreciar estos bajos relieves que se encuentran en el pedestal del monumento de los héroes en la plaza de Tiananmen. Este monumento de los héroes del pueblo. Estas cestas florales que hemos visto están en la plaza de Tiananmen. Presentadas en nombres del Comité Central del Partido Comunista de China, del máximo órgano legislativo del país, del Consejo de Estado, del principal órgano asesor político, de la Comisión Militar Central, de los partidos democráticos y de personas no afiliadas a partidos. Así como de las organizaciones de los ciudadanos. Así como de las organizaciones de masas, de los veteranos y las familias de los mártires y también de los jóvenes pioneros. Vemos a los líderes rindiendo tributo pasando bajo alrededor de este pedestal del monumento de los héroes del pueblo. Los bajos relieves de este monumento representan algunos de los momentos más destacados en la lucha revolucionaria de China. Como la guerra del opio, el levantamiento de Jin Tian, también el levantamiento de Wuhan, el movimiento del 4 de mayo, el movimiento del 5 de mayo, el levantamiento de Nanchan, la guerra de resistencia contra la agresión japonesa. Y también la campaña en el río Yangtze durante la guerra civil de China. Ahora vemos a veteranos acercándose también a este monumento de los héroes del pueblo, a los niños de la organización de jóvenes pioneros, que forma parte de la Liga de la Juventud Comunista. Mientras sigue sonando la banda militar, vemos cómo depositan estas flores en esta ceremonia conmemorativa del Día de los Mártires, que estamos viendo en directo en CGTN en español. Vemos también a las personas de todos los sectores de la sociedad que se han acercado para conmemorar también y rendir tributo a los mártires que sacrificaron sus vidas por la prosperidad nacional. Estos mártires son honrados con esta ceremonia también como héroes. También se recuerdan esta ceremonia a los mártires chinos más recientes, como héroes. Como, por ejemplo, los soldados de las tropas de mantenimiento de la paz, de la ONU, de los efectivos chinos que han perdido su vida en las recientes misiones. Vemos ahora a las personas que asisten para rendir tributo en este Día de los Mártires. Recordemos, además, que 100 millones de personas visitan las tumbas de los mártires cada año. En estos momentos, alrededor de 200.000 familias se benefician de las pensiones del gobierno para las familias de los mártires. Cada familia recibe más de 13.000 yuanes, unos 2.200 dólares cada año y también disfrutan de políticas preferenciales en educación, empleo y otros campos. Seguimos viendo imágenes en directo desde este monumento de los héroes del pueblo, que se encuentra en la emblemática plaza de Tiananmen, en el corazón de China, justo junto a la ciudad prohibida. Y como vemos también ahora imágenes del gran palacio del pueblo, este edificio donde se realizan los encuentros políticos más importantes del país. Vemos ahora cómo rinden tributo a los asistentes a esta ceremonia. Y cómo continúan depositando las flores al pie de este monumento de los héroes del pueblo. Vemos la plaza de Tiananmen adornada con esa gran cesta de flores y la bandera de China que ondea en el sur. Vemos la plaza de Tiananmen adornada con esa gran cesta de flores y la bandera de China. Y bien amigos, está usted en este programa especial con motivo del Día de los Mártires de China, como le comentábamos hace unos momentos. Está aquí en el estudio la señora Zhou Jiakui, con quien estamos un poco reflexionando sobre este día conmemorativo. Quisiera retomar el tema que estábamos hablando hace unos momentos de llevar este Día de los Mártires ya al terreno legislativo. Me parece muy importante y muy interesante porque en tiempos de paz quiere decir que aquellos que están trabajando por la construcción de un país adquieren derechos si el deceso ocurre en cumplimiento del deber. Estamos hablando de académicos, estamos hablando de investigadores, estamos hablando de científicos. Pero lo que me llama la atención es que el hecho de incorporarlo ya al terreno legal compromete al Estado a darle continuidad a los trabajos que esas personas están realizando. Es decir, esas personas cuentan con derechos después de la muerte, lo cual me parece algo bastante interesante. No sé si quiere agregar algo al respecto. Pues sí, hay un otro aspecto que es el económico. O sea, a nivel económico también el gobierno, con la legislación y otras regulaciones, el gobierno asume la obligación de revisar periódicamente las subvenciones ofrecidas a los familiares de los mártires, de los hombres que murieron por la gran causa de la construcción o del desarrollo del país, para asegurarles el nivel de vida a esta parte de personas. En tiempos de paz. De paz, sí. Claro. Y ya pasando a la ceremonia que acabamos de atestiguar, ¿con qué impresiones se queda de este acto protocolario tan solemne, según mi opinión? Sí, la solemnidad me llama mucha atención. Igual que en las ceremonias de los años anteriores, el acto es, aparte, es muy emocionante, desde que los cuartias de honor se desfilaban, cuando se cantaba el himno nacional entre miles de personas, entre los asistentes presentes en la plaza Tiamen, hasta el tributo silencio que se rindió a los mártires. Esto nos hace sentir desde el fondo de nuestro corazón el respeto y un agradecimiento profundo y sincero hacia los héroes nacionales. Y también nos hace recordar a los mártires que murieron heroicamente en las batallas de los tiempos de guerra o en la construcción del país en tiempos de paz. Y luego eso me hace recordar también una aplicación en las redes sociales que leí esta mañana. Es algo un poco poético. Dice que este momento es el amanecer al que ellos no han llegado, que no han podido llegar. Aquellas personas que marchaban con pasos firmes en una total oscuridad nocturna, pero luchando por la luz. Esto me hace recordar a estas pequeñas frases que leí esta mañana. Y entonces es como ha afirmado el presidente Xi Jinping en una ocasión. Este espíritu es lo que debemos recordar para siempre. Su espíritu de sacrificio será recordado para siempre por el pueblo, por todos los chinos. Creo que para Occidente un acto de esta naturaleza llama bastante la atención. Principalmente por todos los gestos protocolarios que hay en estas actividades, la solemnidad que hablábamos hace un momento. Incluso podemos observar la vestimenta de los dirigentes nacionales que es bastante neutra, es bastante formal. Es un momento en el que se guarda duelo por aquellos héroes que dieron la vida en aras de la construcción nacional. Pero creo que también para Occidente este tipo de celebraciones también es un momento de júbilo. Porque estamos hablando de aquellas personas que dieron la vuelta a la hoja en un momento histórico para la construcción de un país. Para un momento bastante alegre, para el desarrollo de un proyecto nacional por el que los chinos han apostado y que ha tenido bastantes logros hasta el momento. Estamos cumpliendo también este año, 40 años del inicio de la reforma y apertura y estamos a escasos años de que empezáramos a hablar del sueño chino de la revitalización nacional. ¿Cómo entender este día conmemorativo del Día de los Mártires en este contexto de 40 años de la reforma y apertura y del impulso del sueño chino de revitalización? Entonces, esta conmemoración de los Mártires en este 40º aniversario de la política de la reforma y apertura le atribuye a este Día de los Mártires un sentido especial. Porque sin ellos, sin sus contribuciones, no hubiéramos podido ver la China de hoy con estos logros conseguidos a lo largo de todos estos años. Entonces, yo creo que tiene un sentido especial porque sin ellos luchando, o sea, demarrando su sangre por la liberación del pueblo, por la independencia de la nación y por el desarrollo posterior del país. Entonces, todos estos logros han sido posibles gracias a sus sacrificios. Entonces, en este día tenemos que recordar sobre todo a ellos y a lo que han hecho por nosotros, por crear un mundo, crear un futuro mejor por nuestras generaciones. Y también gracias a ellos estamos esperando con mucho optimismo un futuro aún mejor marcado por una mayor apertura del país. Sin lugar a dudas es un momento de duelo, lo hemos visto en las imágenes, pero también es un momento de mucha reflexión, especialmente para las juventudes de hoy en día, en este momento en el que China está enfrascada en la aceleración de la reforma y apertura y en la construcción nacional. Señora Joe, muchas gracias por haber estado con nosotros en esta efeméride del Día de los Mártires. Gracias a usted. Y también con la señora Joe cerramos esta transmisión especial sobre el Día de los Mártires en China. Gracias por su sintonía. Les invitamos a seguir disfrutando de los programas de CGTN en España. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.